...que necesitarían algo para dormir y me dije... ...les voy a llevar esta ropita, siempre se ve lo más cómodo. Oye niño, ¿cómo se llama este rancho? Se llama la hacienda de Castillo, porque don Miguel se apedilla así... ...y aquí salen los mejores toros que se torean en todo el mundo. El patrón nos cuida mucho, ya verán ustedes qué estampa. Mejorando lo presente, son fuertes, poderosos... ...con un par de pitones, bien puestos, de un mirar hondo, profundo. Chavo. El chofer, el telégrafo, pero esta es la radio. Oiga usted, compadre, ¿usted es andaluz? No, qué va, yo soy de Parácuaro, Michoacán, la tierra de Dios y de María Santísima. Pero no, claro, ustedes, muchos dicen que soy gitano... ...porque como uno es así, maldita sea por la gloria de mi madre... ...dicen que soy de Segovia, Segovia, guardia civil. Calla niño, no la mientes. Segovia, tierra ensangrentada en tarde de oro. Segovia, Guadarquiví, cual atormentáis mis males. ¿Y ustedes de dónde son? De Cerva Lavarí. Al lado de la Girarda. Un poquito más allá de la Torre del Oro. ¿Y la señorita esa tan rechula que viene con ustedes también es de la... ...Baricel de San? ¿Esa? Esa es mi sobrina, Dolores Romero. La artista flamenca más grande que hay en todo el planeta. La mujer que canta y baila, mejor que nadie en todo el mundo. Nada más que eso. ¡Ah, ya caigo! ¡Ustedes son churumbeles! ¡Olé con olé! Con lo que a mí me gusta, aquello de... ¡Viva Sevilla, Yolé! ¡Viva Siana! Y también me encanta eso de... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vaya! ¡Usted es un churumbel experimentado! ¿Y sabe usted por qué? Porque soy loco por una churumbela que tenemos en el rancho que está rechula. Pero me parece que ella mira más arriba. ¿Habéis crecido más? ¿O súbete en una silla? No, si no es cuestión de estatura. Porque en cosas del amor, pues uno se acomoda. Es que ella está que se derrite por... ...en fin, por una persona contra quien yo no puedo ponerme. Y yo lo sé. Y es lo que me duele. Son cosas de la vida. Me parece que tienen tantito sueño. Y yo los voy a dejar dormir. ¡Qué magnanimidad! Ahí les dejo eso, ¿eh? Mañana es el otro día. Que descansen. Buenas noches. Adiós, gitanazo. Y gracias.